Signo de Tauro, ¿con quién vas a estar en mayo en el amor? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien del pasado? ¿Alguien que ya conoces? ¿Un ex? ¿Una persona con la que ya hablas? Vamos a saberlo justo en este momento. Te invito a que te suscribas gratis a mi canal y no se te pierda nada. Estaré subiendo videos constantemente durante todo el mes de mayo, así que por favor te quiero súper atento, súper atenta a lo que viene para ti. ¿Listo? Conecto fuerte con tu energía, mi vida, para ver qué viene en los próximos días en el amor. Es una lectura general, te daré nombres, te daré mensajes especiales, te daré signos. ¿Listo? Veamos entonces, ¿qué energía general te trae en el amor y qué consejo te da el oráculo? Ahí salió. Tauro, uf, marioneta. Por Dios, por Dios, no más, no más manipulación, no más dejar de ser permisivo. Tauro habla de poner límites, habla de que mayo te trae como tarea poner límites, te trae como tarea decir no, te trae como tarea no dejarte manipular, te trae como tarea tener voluntad de hacer las cosas, te trae también como no dejarse pues dominar o manipular por terceros. Siento fuerte que quizás muchos quieren abandonar un lugar a alguna persona o a una situación, pero se sienten presionados y manipulados y por eso no lo hacen. Mayo es el mes de rebelarse, si es necesario, para realmente salir de este encaje o de este, yo podría decir, circuito repetitivo. Aquí no más, no más. Algo finaliza. No dejes que otros manipulen tu vida, Tauro. Probablemente indirectas, probablemente personas haciéndose las víctimas, simplemente para que retornes, para que vuelvas. Mayo empieza drástico para ustedes. Veamos, conecto fuerte con Tauro. Quiero ver con quién va a estar en el amor. Me encantaría que me regales un like, un comentario. De esta manera crece mi canal. Yo feliz y encantada de seguir haciéndote tantos videos, Tauro. Es sencillo, simple, solamente es un like, un comentario, un corazón, lo que tú quieras. Yo feliz y agradecida con ustedes. Bueno, veamos. Tauro, ¿en quién estará? Mayo 2024, en el amor. Tauro, elemento tierra del zodiac. Ahí está. Primera cita. Uf, un amor nuevo. Amores nuevos, conexiones nuevas, gustos nuevos, química, nueva, coqueteo, nuevo. Definitivamente, Tauro, usted estará con una persona nueva. Estarás conociéndote con alguien nuevo, como Dios manda, con todas las de la ley, en el mes de mayo. Repito, caso omiso y corte final a lo del pasado, pues viene algo nuevo para usted. Aprovechelo. Primera cita. Me encanta porque dice que desde la primera cita se ve mucha dulzura, representando un helado, dos personas completamente compaginadas. Y me gusta porque, como representa un as, dice que puede haber futuro en esta conexión. Me encanta. Sí, alguien nuevo. Alguien nuevo. Conecto fuerte con Tauro para ver qué energía trae. Ahorita te describo todo eso, ¿no? Quiero saber primero qué energía trae a favor este mes de mayo en el amor. Ahí está. Y qué energía trae en contra o qué energía hay que cuidarse en el amor en mayo para los Tauro. Gracias. Energía a favor. El fin. El fin de esto. El fin de esto, cuando pongo límites, cuando digo no, cuando realmente tomo acción, viene a favor porque trae un comienzo nuevo. Es el fin lo que trae el nuevo comienzo. Está más que claro, ¿cierto? Energía a favor. Que empieza a fluir. Aquí estás conociéndote con esta persona. Aquí estás tú muy reído, muy reída, muy contenta, muy contenta. Aquí estás tú quizás sintiéndote cómodo, valorado, sintiéndote especial. Es alguien que te va a hacer ver la vida de una manera de colores, ¿sabes? Entonces, siento que últimamente tu vida ha estado blanco y negro. Y no lo digo por cosas malas, sino que a veces te veo un poco bajoneado con ciertas cosas. Y yo siento que esta persona viera a llenarla de colores. Me gusta porque es una persona completamente complementaria a ti, ¿sí? Y siento fuerte que va a ir todo muy a fuego, muy pasional, muy intenso, ¿sabes? Y así te gusta a ti, Tauro. Las cosas intensas, las cosas bonitas, ese amor a la antigua. Me gusta lo que puedo sentir. Muy claro, cuando se le dice adiós a algo que ya está repetitivo o que ya causa molestia, empiezan a haber situaciones nuevas, más cómodas y más tranquilas, más plenas. En el fondo del mazo, los fans, dice aquí, mucha gente va a quedar con la boca abierta de ver tus actitudes con esa persona que de pronto estará un poco intensa o tóxica contigo. Y lo curioso y bonito de todo es que no sé a qué te meterás o con quién estarás o qué curso vas a empezar o qué trabajo tendrás, pero siento que habrán admiradores y admiradoras a tu alrededor, ¿listo? Y dice que esto va a reforzar mucho tu amor propio y te va a hacer sentir muy especial, ¿cierto? Veamos entonces. Yo quiero ver quién es esa persona que de pronto intentará manipularte, que dice marioneta ahí. Yo quiero ver quién es o quiero ver qué es lo que pasa con esa energía. Se cayó una carta. Quiero ver qué es lo que pasa con esa energía, ¿sabes? Conecto fuerte con Tauro. Ok, yo siento que esta podría ser una persona que creía tenerte en sus manos. O sea, es alguien con quien tú ya has estado. Ajá, es alguien con quien ya has estado, es alguien que de pronto tú priorizaste mucho, es alguien que de pronto tú le diste lo mejor de ti. Yo siento que, de hecho, muchas veces preferías que la comunidad de esta persona antes que la tuya. Y yo siento que quizás ahora lo que trae mayo, no sé qué desata tu revelación ante esta persona, pero en mayo dice que tú cortas esto, tú dices ya no más, tú como que despiertas. Como, mira, tú como que despiertas, tú como que dices ya no más, yo qué hago aquí, yo corto. No sé si es una tercera persona quien te lo hace ver, la vida, la energía, no sé, pero te hace cortar con eso. Te das cuenta que esta persona no te da el valor que quizás tú tienes, que esta persona quizás no te da las atenciones, quizás tú te mereces. Y yo siento fuerte que renuncias a esa situación de manipulación y te lanzas al viento. Quieres ser libre tú, quieres ser libre, mira. Lo vas a lograr, lo vas a conseguir. También puede significar una situación del pasado que te tiene envuelto o envuelta, del cual no hayas podido salir. Y dice que en mayo se puede salir de eso, lo vas a conseguir. En cuanto a la persona nueva, tienes que ser seguro o segura de ti mismo, de ti misma, porque esta es una persona que se fija mucho en eso. Y a veces de pronto tú, por miedo, por temor, pudieras actuar de una forma no tóxica, pero sí con rasgos de personas que les falta sanar algunas cosas. Y entonces esto podría espantar a ese nuevo amor, ¿sabes? Definitivamente esta es una persona con experiencia en el amor, por lo tanto me atrevo a decir que puede ser mayor que tú. Es una persona apasionada por todo lo que tiene que ver con los medios, medios de comunicación, redes sociales, tiene destrezas de fotografía, o quizás es una persona que le gusta capturar mucho los momentos, puede ser también una persona muy visual. Son características que puedo sentir de esta persona, ¿no? Y muy curioso, es una persona que tiene muy buena memoria. Dice que es una persona que a pesar de que su vida no ha sido color de rosa, que también ha tenido dificultades, es una persona muy feliz y eso viene a contagiártelo a ti, ¿sabes? Es una persona muy, pero muy feliz, muy, pero muy optimista, una persona que cree mucho en Dios y sobre todo que derrama mucho amor donde quiera que vaya. En cuanto a la parte física, ¡ay, güey madre! Mira, una persona muy simpática, no es tan alta, es una persona guapa físicamente, de edad promedio, ¿sabes? O sea, no lo veo ni tan joven ni tan vieja esta persona, pero sí puede ser mayor que tú. Una persona directa y clara con lo que quiere y con lo que hace, no es una persona de indirectas, es una persona que habla claro. Es una persona, yo siento que cuida mucho su aspecto físico y casi siempre se le ve bien vestida. Y es una persona que resalta entre la multitud. Resalta, a simple vista, tiene algo muy llamativo. ¿Sí? ¿Qué mensaje especial te da el tarot para esta conexión? ¿Te conviene, no te conviene? Veamos. ¿Hay futuro? Ok, esta persona llega a tu vida por destino. Esta persona llega a tu vida a traer felicidad. Cuando se rompe, se corta algo, esta persona viene definitivamente a traer felicidad, paz. Viene a darte el valor y viene a decirte lo valioso o valiosa que eres. Y viene realmente a hacerte feliz. Dice, aunque quizás no seas, es más o menos una metáfora, ¿no? Aunque quizás no sea la reina o el rey, para mí lo eres. ¿Sí? Entonces te dice, no importa lo que haya pasado en tu pasado, valga la redundancia, para mí eres lo mejor, para mí eres espectacular. Esta persona es como si te devolviera la luz y el brillo que otra persona te robó por ahí. ¿Qué mensaje especial hay para ti en cuanto al oráculo se refiere de manera general? Apartando un poco lo que dijimos aquí. Dice, amor. Amor propio. Dice, plenitud. Afecto. Atracción. Me encanta. Atracción. Wow. Todo lo que realmente te dije, aunque el mensaje es muy aparte. Dice, prioriza tu amor propio, Tauro. Lánzate al amor nuevo que te da la vida. Y recuerda que nunca es tarde para ser feliz. Iniciales de nombres o apellidos de personas. Pueden ser el tuyo o de personas con las que vas a tratar. La letra C. La letra A. Sofía, Carlos, Carla, Claudio, Caterin, Camilo, Camila, Victoria, Víctor, Felipe, Fabián, Federico, Oscar. Hay muchas iniciales aquí. Las puedes ver en pantalla. Y aquí está la otra. ¿Listo? Signos probables de esta persona. Cáncer, Acuario, Géminis, Aries, Virgo y Escorpión. Si te gustó esta lectura, déjamelo saber. Yo encantada y feliz de poder hacer más lecturas como estas. Te quiero mucho. Diosito. Los ángeles te bendigan y te protejan. Chao, chao.